Este domingo 29, en Foro Ciudadano, tu decisión 2012. Nos estarán acompañando los diferentes candidatos a la Alcaldía de la Unión. Ezequiel Milla, Arena, Ricardo Cruz, FMLN, Lady González, CN, Osmar Cruz, PES, Eva Luz Aguilera, PNL, Gloria Cuevas, Gana, Propuestas, Debate. Le cuento que cada domingo junto a su conductor estelar, Nelson López, uno de los experimentados periodistas de Grupo Megavisión y de Telenoticia 21, estará ahí en San Miguel, en el set principal. Foro Ciudadano, tu decisión 2012, todos los domingos a las 7 de la noche. TRV, nuestra señal.